Hacer contenido sin tanto esfuerzo, yo creo que ese es el sueño de todo creador de contenido. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy les traigo un método para que puedan crear contenido, ya sea que ya tengas tiempo haciendo este tipo de material para redes sociales, para YouTube, para alguna plataforma en concreto. O si por lo contrario estás a punto de empezar un proyecto, una cuenta de Instagram, de YouTube, lo que sea, pues que tu camino pueda ser un poco más sencillo, que te puedas ahorrar muchos pasos que yo he tenido que hacer a lo largo de estos casi 10 años o 10 años que llevo creando contenido. ¡Wow! Ya, ya llovió. Básicamente ese es el objetivo principal de este video, poder ayudar a más gente a que ahorre muchísimos pasos, muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo al momento de crear contenido. Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video. Bueno cracks, pues lo dicho, vamos a empezar con este video tutorial en donde te traigo dos herramientas que me sirven muchísimo para el tema de creación de contenido, para ahorrar esfuerzos, para ahorrar pasos, para simplificar mi trabajo y yo creo que es el gol, es el sueño, que en lugar de que tu trabajo te tome 15 pasos hacerlo, puedes hacerlo tal vez en 3 o en 4, por decir un ejemplo. Básicamente es lo que estamos consiguiendo con estas dos herramientas que te traigo el día de hoy y al final del día también me puedes dejar en los comentarios si tú conoces alguna plataforma distinta o algún otro método para poder simplificar este trabajo que aparentemente es muy sencillo, pero mira, detrás de este video hay un montón de cosas. Detrás de este video que estás viendo hay mucha preparación, está la parte de grabación, luego agarramos todo esto y se lo mandamos al buen Dan, saludos que por acá ya está editando el video en estos momentos y bueno, básicamente pues hay muchas cosas atrás de un video que tú ves en YouTube, en TikTok, en Instagram, etc. en cualquier plataforma. Así que vámonos a la computadora para mostrarte la primera herramienta. Ya estamos por acá y esta plataforma se llama Answer the Public. Realmente ha cambiado brutalmente, o sea, como que la compró otra empresa o como que hicieron un cambio aquí muy interesante. Anteriormente recuerdo que solamente era gratuita, ahora ya agregaron un paquete pro y esto no es sponsor, no es patrocinio. Genuinamente es una plataforma que he utilizado desde hace un tiempo para poder ¿qué? ¿Para poder qué, Luis? ¿Qué puedes hacer con esta plataforma? Básicamente, como dice por acá, puedes descubrir lo que la gente está preguntando y esto es un apartado muy, muy importante porque puede que tú tengas una idea para hacer un video, pero si la gente no está buscando realmente eso, el resultado en cuanto a vistas, en cuanto a engagement, o sea, lo que pueda llegar a ver de interacción con ese video, puede que sea muy bajo. Entonces, es importante también conocer qué es lo que está buscando en internet la gente. Así que, bueno, básicamente aquí es muy sencillito. Vienes y puedes llegar a hacer una búsqueda. Yo, por ejemplo, escribo Android y, bueno, ¿la gente de dónde? Por supuesto que, en este caso, mi audiencia principal es México, pero yo podría decir, ¿sabes qué? Android, pero búsquedas de Estados Unidos o de... Morocco. O qué están buscando sobre Android en Nueva Zelanda o, vamos, en cualquier país del mundo. En mi caso, voy a seleccionar México y el idioma también. Puedes seleccionar aquí el idioma que te dé la gana. Le damos por acá en español, damos en buscar y rápidamente va a empezar a hacer una búsqueda. Aquí lo tenemos. Chécate nada más. Te da por acá las preguntas, te da comparaciones también. Chécate, aquí te permite descargar todo este documento. Igual, si eres alguien que está dedicado al tema de marketing, te puede servir bastante esta plataforma. Puedes crear un proyecto, puedes compartirlo. Acá tenemos el apartado de volumen de búsquedas. Muy importante, porque aquí ya sabes si el tema realmente es relevante o si no lo es. Ya te explica por acá un poquito acerca del volumen de búsquedas, si es bajo, si es medio. O si, por lo contrario, tiene un buen nivel de búsquedas. Luego, también por acá, costo por clic. Te da el costo por clic si vas a hacer un anuncio relacionado con este tema en específico. Entonces, me parece interesante, pero aquí, en la parte de abajo, viene lo que realmente nos interesa más. Chécate nada más. Vienen preguntas dónde, cuál, viene por acá, son, viene por qué, quién, cómo y cuándo. Bueno, y por último, qué. Así que esas son las preguntas con las que normalmente inician este tipo de búsquedas. Android, dónde, por ejemplo, Android, dónde está mi móvil, ok. Perfecto, ahí tenemos un tema o un subtema. Supongamos que vamos a hablar de trucos para Android. Ya tienes por acá un truco. O sea, en Android, dónde está mi móvil. Cómo poder encontrar tu teléfono. Ahí ya tienes un subtema, un tema. Luego, por ejemplo, hacemos zoom por acá. Android, dónde está la papelera, ok. Android, dónde guarda las contraseñas, ok. Luego, en cuál, nos vamos por acá. ¿Cuál Android es el más nuevo? ¿Cuál Android es mejor, 11 o 12? ¿Cuál es mejor Android o iPhone, ok. ¿Cuál es mejor Android TV o Smart TV? Luego, por acá, en Zoom. Ya por aquí, si te fijas, ya no te da estadísticas. Por acá sí que podremos ir viendo el volumen de búsquedas. Si está en color rojo, si está en color verde, podremos ir buscando por acá. Pero algunas opciones ya son de pago en esta nueva versión de Answer the Public. Yo te digo que puedes utilizar la versión gratuita sin ningún tipo de problema. Sobre todo para darte ideas y para poder tener, más que nada, diferentes temas que puedas llegar a cubrir. ¿Por qué Android vamos? ¿O por qué Android se ve mal Instagram? Una respuesta o una pregunta a la cual puedes responder en un video, en un reel, en un TikTok, en un video para YouTube. Vamos, esto, esto es brutal. Esta herramienta es muy poderosa. Entonces, ¿qué sigue? Luis, ya tenemos aquí diferentes temas, diferentes subtemas. De este lado podemos seguir haciendo búsquedas. Realmente es que, mira, yo por acá tengo en historial iOS 17. Damos en buscar y rápidamente por acá tenemos el resultado. Ahí está. Luego ya por acá nos da también toda la información que estábamos viendo con el tema de Android. Está por acá cargando todos los datos. Y básicamente así podremos irnos empapando de un montón de información para posteriormente empezar a generar contenido. Este es un proceso, la verdad, que sí te lleva tiempo. El proceso creativo, el proceso de buscar una idea, de pensar en una idea. El hecho de que ya tengas aquí un listado de todo lo que puedes llegar a hablar en video es fenomenal. Y yo digo aquí video porque es lo que hago. Pero realmente te puede servir para publicaciones en carretes, en Instagram, en publicaciones en Facebook, en Twitter, en un blog. También, por ejemplo, en una página web que básicamente puedas crear entradas y todo esto. Bajamos y ya por acá tenemos también más información. Por ejemplo, ¿En qué iPad tendrán iOS 17? ¿Qué es iOS 17? Luego, por ejemplo, iOS 17, ¿Cuándo sale? Son diferentes preguntas que puedes ir resolviendo. Así que, bueno, ya. Ya vimos mucho el apartado de la idea. Ahora, ¿Cómo podemos empezar a generar contenido fácilmente? Una herramienta de la cual ya hemos hablado por acá en Vaxnet y que es muy popular a día de hoy y que verdaderamente funciona muchísimo para ese tipo de trabajos es ChatGPT. Ya estamos por acá en pantalla y, bueno, tal vez ya lo conoces. Tal vez ya escuchaste de él, ya viste videos, pero no te has animado a utilizarlo, te da miedito o simplemente, pues, no te has dado el tiempo de probarlo. Quiero que veas por acá. Ya tenemos algunas opciones de temas, de subtemas, ya en Android, pues, ya tenemos ahí por qué en Android se ven mal las historias de Instagram. Básicamente, ChatGPT puede funcionar como un buscador, tal cual como Google, que tú le preguntas algo y te da una respuesta o te da diferentes entradas de diferentes páginas webs. Por acá la interacción es un poquito distinta, pero al final del día te va a brindar respuestas de este tipo. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero preguntarle directamente aquí a ChatGPT el tema de por qué se ven mal las historias en Instagram, pero podremos llevarlo a otro nivel. Básicamente, le podemos decir, hazme un guión para un video de YouTube sobre por qué las historias de Instagram se ven mal en Android. Y listo, damos Enter, se lo pedimos. Rápidamente, por acá comienza a hacer el guión. Título del video, por qué las historias de Instagram se ven mal en Android. Introducción, escena, primer plano del creador de contenido. Sosteniendo un teléfono. O sea, te da también escenarios para que puedas empezar a grabar. Creador de contenido, hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablarles sobre un tema que muchos usuarios en Android han experimentado. ¿Por qué? Bla, bla, bla. Pantalla dividida mostrando ejemplos de historias de Instagram en Android y iPhone. Buena idea. Buena idea. O sea, la comparativa de que, mira, así se ve aquí, así se ve acá. Ok, buen punto. Antes de comenzar, déjame mostrarles una comparación rápida. Aquí tenemos una historia de Instagram vista desde un dispositivo Android y aquí una vista de iPhone. ¿Ven la diferencia? Claramente hay algo que no está bien en Android. Es que es una completa locura. Luego ya por acá. Primero debemos entender que Instagram es una plataforma que se actualiza constantemente para brindar la experiencia o la mejor experiencia posible a sus usuarios. Sin embargo, debido a la amplia variedad de dispositivos Android en el mercado, la optimización puede ser un desafío. Luego por acá, la principal razón. Se ve mal en Android. Se debe a la fragmentación del sistema operativo. Android tiene múltiples versiones de su sistema. Y cada fabricante puede personalizar su interfaz de usuario. Es que, de verdad, o sea, esto ya lo puedes tú enfocar en que te haga un guión para un video de YouTube. O lo puedes enfocar para una publicación en Facebook o en Twitter porque si tienes ahí alguna limitante en caracteres o alguna limitante por parte de la plataforma, tú le puedes dar la indicación. Y es que verdaderamente me parece una herramienta muy poderosa. Y al combinar estas dos, Answer the Public y ChatGPT, tienes ahí alguien, básicamente, por así decirle, alguien que te está brindando temas creativos y alguien que te está apoyando con el tema de los guiones. Y a ver, wow, 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 ojo, tranquilo. Esto no reemplaza absolutamente para nada a alguien que haga este trabajo. O sea, a guionistas, por ejemplo, o a personas que se encarguen de hacer, pues, temarios, etcétera. O sea, todo esto lo puede hacer una persona. Simplemente aquí el tema es que a día de hoy estas herramientas te pueden dar un plus. Si tú te estás dedicando a hacer guiones para a lo mejor algún YouTuber o para alguna empresa o algo por el estilo, hombre, no te sientas intimidado por estas tecnologías. Al contrario, yo estoy completamente seguro que en tu trabajo, si tú puedes entregar un guión en tres horas en lugar de en un día, eso te lo van a agradecer. Créeme, o sea, definitivamente, aquí la cosa está en no agarrar, copiar, pegar, leer y listo. Yo lo que hago usualmente es agarro el guión o la información que me está dando ChatGPT, corroboro principalmente que todo es en orden, que sea real la información. Posteriormente le voy dando mi toque. O sea, no agarro, copio, pego y me pongo a leer nada más porque ya ChatGPT lo dijo y porque alabamos a ChatGPT. O sea, no, no va por ahí. Al final del día es una tecnología que sigue creciendo y que va a ir evolucionando día con día y que tenemos que estar también ahí poniéndole la mano humana o el cerebro humano para poder perfeccionar estos guiones o esta información que nos está dando. Así que a mí me parece una brutalidad. O sea, recomiendo ampliamente estas dos plataformas para poder optimizar temas de trabajo, temas creativos. A veces uno se cansa, o sea, la mente humana tiene esa limitante que se puede agotar. Y bueno, el contar con el apoyo de este tipo de herramientas es brutal. Y bueno, cracks, básicamente estas son dos de las plataformas que utilizo en mi día a día para poder optimizar mis tiempos, para poder optimizar mi trabajo, para apoyarme, por supuesto, de la tecnología y poder brindarte contenido cada vez de mayor calidad. Poder cubrir diferentes temas que por ahí de repente, por temas de creatividad, a lo mejor no llegamos a esa idea, ¿no? A ese, tarán, a ese momento eureka en donde dices, ya, tengo la idea perfecta, me pongo a grabar. No, hay veces que simplemente no estamos en el mood. Y este tipo de plataformas nos pueden ayudar un montón. Créeme que siempre estoy pensando en qué puedo apoyar, en qué puedo ayudar, resolver. Y siempre trato de buscar escenarios en donde realmente alguien se vea beneficiado. Entonces, hoy toca a todos los creadores de contenido, a mis colegas. A ti, por supuesto, si estás pensando en iniciar un canal de YouTube, una cuenta de Instagram, TikTok, lo que sea. Y básicamente no tenías como que esta idea de cómo comenzar, ¿no? O en el día a día, cómo puedes estar creando contenido sin que se agoten las ideas. Así que, de todo corazón, espero que este video les haya servido. Por supuesto, que les pueda aportar mucho en su día a día. Y bueno, básicamente con esto terminamos el video de hoy, cracks. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!